Sí, buenos días. Bienvenidos a la apertura de propuestas ADQ-LPL-010-2019 para la coja de artículos de limpieza para el almacén de proveeduría municipal. Buenos días. Invisamos con la lista de asistencia y de edificación del foro. ¿Norma del Carmen Orozco González, regidora, Presidenta del Comité de Inquisiciones? Presente. ¿Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional del Congreso de Turismo de Tepatidiaje? El ingeniero Javier Guadalupe García Parilla, Presidenta del Consejo de Desarrollo de Normal Sustentante. Gracias. La ingeniera Rafael González, Presidenta del Colegio de Patentencia de Ingenieros Civiles de Jalisco, Acer. La licenciada Acer en la Maza de la Mora, Organización del Control, presente. El licenciado Atalacio Ramírez Torres, Integra de la Mora, Instituto de Política. Eso. Apertura de propuestas recibidas. ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votos? Apertura de propuestas recibidas. Redacción del acta de la Junta de la Lectura de Propuestas. Lectura y final del acta. ¿Y creemos que estamos de acuerdo con la orden del libro? De acuerdo. ¿Seguimos con la apertura de las propuestas recibidas? Gracias. Vamos a iniciar la apertura de las propuestas. Gracias. 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 Lo que pasa es que normalmente se toma en cuenta, bueno, en cuanto a la cantidad, se toma en cuenta la cantidad que está en letra. En las bases mencionan que debe de anotarse el precio unitario de cada cantidad, pero en cuestión de la propuesta técnica, en las bases no es clara la documentación del delirio en ese sonido. Yo puedo dar a muchos lectores, y eso debería dar a muchos lectores, cuando vamos a la comentaria. Gracias. 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 Y más adelante, si lo menciona, Vamos a ver si se le responde. 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 Vamos a ver. 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 Gracias. 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 Gracias.